Hola, soy Martina de Rojalviz, tengo 16 años, soy de Madrid, y he ganado este año el concurso humanitario que hace Ágora para ACNUR, la Asociación de Refugiados. Los beneficios de la foto, 500 euros, son donados a esa asociación, una cosa que me parece maravillosa. La foto con la que he ganado me transmite muchísimos recuerdos, porque si una foto que he hecho en Senegal, en un viaje que he hecho este verano con mi familia, es un sitio que teníamos que estar 12 horas en coche, con unos caminos todos llenos de piedras. Y al final llegar a una montaña en mitad de la selva, donde nos guió por la tribu una mujer, la más anciana de la tribu, que es la de la foto, y le pedí si le podía hacer una foto y cada vez que la miro ahora, pues me vienen un montón de recuerdos que me parecen increíbles. No sé, eso es lo genial de Ágora, que puedes compartir tus fotos con el resto del mundo. No sé, la verdad es que me encanta.